Bueno, pues hasta Canjaya hemos venido a visitar a María Ángela y a Cristóbal en un producto que yo creo que toda la provincia de Almería conoce, que son los famosos merengues de Canjaya. Hemos venido aquí a su obrador a ver cómo lo hacen, en este horno de aquí, que llevan ya trabajando en este mismo establecimiento la familia más de 60 años, haciendo los famosos merengues de Canjaya, entre otras variedades riquísimas, y que yo creo que son sin duda un gran producto, yo no soy representativo del municipio de Canjaya, sino como he dicho antes de la provincia, y que además ha traspasado límites y que se conocen fuera de la provincia de Almería. Y hemos venido a estar con Cristóbal y María Ángela y conocerlos, porque van a comenzar su adhesión a Sabores Almería, así que dentro de muy poquito tiempo, los merengues de Canjaya también estarán siendo parte de esa gran familia que es Sabores Almería. Hola, soy Cristóbal, soy un poco el propietario con mi mujer de esta pastelería, y la verdad es que estoy muy satisfecho de que estos dos señores, bueno, estos señores y estos señores estén aquí para poder meternos en sabores. Esto es un producto que es muy tradicional, de muchos años, y se sigue haciendo como siempre. Muchas gracias a todos y a la gente de Diputación también.